Bien, un saludo muy especial a los que se suman a esta presentación. Hoy veremos la clase número 4. Y estos son los temas que desarrollaremos. Conocimiento filosófico y racional. ¿Qué es la filosofía como acción cultural? Reflexión sobre filosofía, razón y arquitectura. Y los siguientes temas que desarrollará el arquitecto Luis Vargas. La razón como verdad absoluta, ciencia y religión del teocentrismo al antropocentrismo, cambio de paradigma y conceptualización de la modernidad. Finalmente haremos un ejercicio de identificación de patrones en una localización de la ciudad de Catamarca. Bien, vamos a repasar rápidamente el concepto de epistemes. El episteme es un conocimiento y más precisamente como decimos es el conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas y constituyen un saber construido metodológica y racionalmente. Y a propósito de la construcción de estos epistemes, vamos a fijarnos más detalladamente sobre los epistemes ambientales que serán muy pertinentes al momento de hacer la identificación de patrones que vamos a hacer al final de esta presentación. Estos supuestos teóricos o unidades cognitivo-conceptuales que nos ilustran al propósito de la naturaleza epistemológica del ambiente son formulados por los propios observadores como módulos de información. dan cuenta de la imagen del ambiente, son claves cognitivas para la interpretación del sitio en particular por parte de los diseñadores y encierran un sistema de códigos descriptivos. Entonces, eventualmente hay que decodificar o deconstruir parte de esos bloques conceptuales que recibimos del ambiente con la configuración de un episteme. recordemos que nuestra conexión con el ambiente y toda la realidad que lo constituye son nuestros sentidos que ya hemos analizado apropiadamente. A propósito de la información que brindan estos sentidos, nuestros sentidos van a ser el insumo que utilizará nuestro análisis al momento de interpretarlo. Por eso es tan importante la acción de la filosofía que nace de la interrogación. Nosotros vamos a establecer un diálogo con el ambiente en el que se nos va a ir mostrando. Y obviamente no podemos pensar, che, pasame el número del ambiente que le mando un whatsapp así me contes. No. Se trata de un diálogo establecido en términos de investigación. Esta investigación será más rigurosa cuanto más importante sea la escala del problema que estamos enfrentando. Entonces, este diálogo con el ambiente va a ser una búsqueda por parte del diseñador intentando identificar cuáles son los actores que intervienen y participan en ese ambiente particular. Y estos actores pueden asumir varias configuraciones diferentes. Por eso es que la información nos va a venir en varios formatos diferentes. Esto lo vamos a ver al momento de identificar patrones. Entonces, la filosofía como vocación de adquirir el conocimiento. Y cuando estamos transitando ese camino de adquisición de ese conocimiento, nos vamos a encontrar con respuestas que ya están instituidas y como si fueran cristalizadas, parece que son inmodificables. Entonces, nuestra actitud como arquitectura reflexiva y crítica pone en duda esos conocimientos adquiridos y los someten a un examen crítico. Por eso es que la filosofía es la ciencia sin supuestos. Entonces, queremos saber para formular correctamente las preguntas al ambiente en términos de investigación del ambiente. Queremos saber para interpretar correctamente las respuestas que recibamos del ambiente. Y queremos saber para dialogar sabiamente con el ambiente en este proceso, como yo les decía, de identificación de los actores pertinentes que nos van a dar la información más valiosa. ¿Para qué? Para que cuando le preguntemos todo este cuestionario que le preguntamos al ambiente a propósito de la naturaleza de la obra que necesita, nos conteste desde todas las variables y de los distintos factores que intervienen en el ambiente, la historia, la cultura, el clima, las costumbres y los hábitos. Costumbres, hábitos, clima, cultura e historia van a ser muy importantes en el ejercicio de identificación de patrones y ya vamos a ver por qué. Entonces, teniendo en cuenta que el ambiente es toda la realidad que nos rodea y tenemos que acercarnos con una actitud integradora contemplando la totalidad del ambiente, sabemos que nos va a contestar en diferentes formatos, como si nos contestara en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque en el ambiente participa la cultura y la naturaleza. La cultura son las manifestaciones del hombre y la naturaleza es el conjunto de los seres y las cosas que se producen y se modifican sin la intervención del hombre. Esta acción genera un modelo, genera un paradigma y ese es el que tenemos que identificar y descubrir. Entonces, decíamos que la cultura es la colección de las manifestaciones humanas. Por eso, como es el arte de cultivar originalmente la tierra y luego cualquier cultivo que puede alcanzar el cultivo del espíritu, la idea es que el cuidado de la naturaleza y el cultivo de la naturaleza suponga su preservación y su cuidado, no la destrucción. Proteger y preservar la naturaleza hasta que ella dé sus frutos, procurándole amparo, producción y edificación. En estos términos, entonces, cultivar es dar a la tierra y a las plantas las labores, las actividades que necesitan para fructificar. ¿Quién hace esto? La persona humana. La persona humana. Hace la preparación y la preservación de la naturaleza hasta que produce su fruto. Por eso debe cuidarla y preservarla de la destrucción. Entonces, cultivar vegetales es como cultivar la naturaleza humana también. La cultura es la acción del hombre sobre la naturaleza, también la naturaleza humana. Es el cultivo por el hombre de todo lo humano. Entonces, la parte corporal, afectiva, volitiva, trascendente, social e intelectual. En términos de Cicerón, en Humanitas, el cultivo del alma, el cultivo del alma con el mismo cuidado que se preserva la naturaleza, con el mismo cuidado se hacen las labores de cultivo del alma. El alma humana no puede dar sus frutos sin un adecuado cultivo de humanización. Entonces, la cultura es connatural al ser humano, es parte de su naturaleza. La cultura es de la persona humana, es llevada a cabo por la persona humana y el destinatario es la persona humana. O sea, la cultura es para la persona humana. Para la persona humana en términos de individualidad y singularidad o en términos de comunidad y sociedad. Porque la cultura se hace con sí mismo, pero con el otro también. Esto le agrega un valor extrínseco y logra su mejora. La interacción de naturaleza cultivada por sí mismo, conjuntamente por otras personas, es la que produce el mejor y el mayor resultado. Entonces, la cultura es la acción del hombre sobre la naturaleza humana para el perfeccionamiento de la persona en lo que le es propio, en términos de desarrollo y actualización de las potencialidades humanas. Por ejemplo, la educación. Eso es la cultura subjetiva. Y la cultura es como un ciclo que se retroalimenta permanentemente. Juan Pablo II decía, la cultura es aquella a través de la cual el hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre. Acrecienta su propio ser. Entonces, la cultura objetiva, que es la cultura con los otros también, hace referencia a toda esta lista no exhaustiva. Se pueden agregar muchas más cosas a propósito de las actividades humanas. Entonces, la cultura será un ciclo de retroalimentación. Van a encontrar la expresión feedback positivo. Es la cultura personal o subjetiva y es la cultura real u objetiva. El famoso y muy importante filósofo español Ortega y Gasset decía, el hombre cultiva y humaniza al mundo para cultivarse y humanizarse a sí mismo. Entonces, la filosofía como acción cultural permite la transformación del ambiente. La cultura expresa la percepción que tenemos del mundo, que es el resultado de la contemplación y de la asimilación que hemos hecho a través de los sentidos. La cultura también expresa la forma en la que accedemos al otro, porque el otro es muy importante para el fenómeno cultural, para completar el fenómeno cultural. El fenómeno cultural no se hace sin el otro. Hay que valorizar la otredad, o sea, la condición de distinto del otro, de singular que tiene el otro. La cultura es la forma de llenar el espíritu o la posibilidad de llenar el espíritu con una sensibilidad benevolente. O sea, sensibilidad benevolente. Ser capaz de percibir al otro y desearle que crezca como persona humana. Benevolente, de buena voluntad, un buen deseo para con el otro. Por eso, la cultura es la fuente de nuestro comportamiento. Por eso es que, en cuanto a edificar, o si ustedes quieren, a proyectar para edificar, la arquitectura es un acto cultural y, como veíamos, puede ser considerado como un acto poético. En el sentido más profundo del término, la poiesis, la creación de un elemento original, la creación de una solución original. Es creativo porque propone una solución original a un problema en particular. No se trata de aplicar de manera automática soluciones genéricas enlatadas.